En días pasados se realizó la inauguración del VII Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios, la II Asamblea de la Red Iberoamericana de Archivos de Educación Superior, RIAES, y el primer seminario-taller, Ruta Archivística Universitaria, Tecnología, Arte y Cultura Panamá. El VII Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios es una oportunidad para reflexionar sobre las carreras y su futuro, sobre todo con el reto que enfrentan con la autoevaluación. Las universidades están tratando de mejorar su desempeño en esta importante tarea del saber humano, incorporando principalmente nuevas técnicas e incorporando también experiencias de otros lares como es la Universidad de Alcalá. Esta actividad se desarrolló en la Universidad de Panamá, en la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad del Caribe. El Congreso fue propicio para rendirle homenaje a las profesoras Elidia Pino y Bexy Rodríguez de Deleón, docentes fundadoras de la carrera de Archivología en la Universidad de Panamá. A su vez, se le hizo un reconocimiento a los egresados de la Escuela de Archivología que se desempeñan en diferentes instituciones públicas y privadas del país. A su vez, se le hizo un reconocimiento a los egresados de la Universidad de Panamá.